Hermanos míos, vayamos a la primera lectura del profeta Jeremías, está tomada del capítulo 18. Es esa imagen inolvidable, el barro en manos del alfarero. Observemos que es un mensaje de esperanza. Le pregunta Dios a Jeremías, ¿no podré yo trataros a vosotros como este alfarero? Es decir, Dios está anunciando un futuro. A pesar de que haya habido fracaso, Dios está anunciando un futuro. Es la primera idea que debe quedarnos clara de este pasaje. Dios anuncia un futuro. Hay cosas que salieron mal porque esa vasija no estaba bien. Hay cosas que salieron mal. Pero ese no es el final de la historia. Hay un futuro. Podríamos decir, hay una segunda oportunidad. Hay un nuevo comienzo. Estas palabras son de inmenso consuelo para muchos de nosotros. Sobre todo porque muchos de los males que uno ha cometido no tienen reparación completa. Esto vale muy especialmente en lo que tiene que ver con las palabras que a veces decimos de un modo imprudente, de un modo hiriente. Esas palabras que a veces soltamos, después no las podemos recoger. Y como no las podemos recoger, hay algo irreparable en nuestro pasado. Por eso es tan importante este mensaje de Jeremías. Sí, efectivamente, hubo un fracaso. Efectivamente, hubo cosas que salieron mal. Es cierto. Es cierto. Es real. Hay cosas que salieron mal. Pero es posible un nuevo comienzo. Ese mensaje de esperanza tenemos que recibirlo nosotros. Recibirlo con alegría, con humildad y con agradecimiento. De hecho, alguien dijo, la diferencia entre un hombre de éxito y un hombre fracasado es que el hombre de éxito intentó una vez más. El fracasado intentó mil veces. El exitoso intentó mil una veces. Y ese intento adicional es el que marcó la diferencia. Palabras parecidas han utilizado en otros campos de la actividad humana otras personas. Así, por ejemplo, se cuenta de Tomás Alba Edison. Su vida, descrita por él mismo, fue una larga serie de fracasos, seguidos de unos cuantos éxitos. Pero esos cuantos éxitos marcaron profundamente la civilización que ustedes y yo conocemos. Por ejemplo, aquello de la luz eléctrica. Es famosa esa historia. Cuántos fracasos tuvo Tomás Alba Edison tratando de lograr un bombillo que llamamos, un foco, dicen en otras partes, una lámpara eléctrica. Cuántos intentos, cuántos fracasos. Pero él tenía buenas razones para saber que eso podía funcionar. Y aprendiendo de sus errores y persistiendo en el camino, logró ese bombillo eléctrico que habría de cambiar tantas cosas en la historia de la humanidad. Hay muchos otros ejemplos. También de la cultura norteamericana se cuenta el terrible recorrido político de Abraham Lincoln. Usted lo puede buscar en internet, no tengo que ponerlo yo aquí. Su vida hasta cierto punto fue un rosario de fracasos. Unos cuantos éxitos. Pero esos éxitos marcaron profundamente la historia de ese país. Particularmente en una época tan difícil como fue la llamada guerra de secesión en el siglo XIX. Entonces, el primer mensaje que nos debe quedar claro es si son posibles las segundas oportunidades. Si es posible abrirse a un futuro. Pasemos a una segunda parte. ¿Cuál es el precio de pasar a ese futuro, de llegar a ese futuro? Volvamos al texto del profeta Jeremías. Repito, es capítulo 18. Dice, La imagen es tan conocida que la vas a reconocer inmediatamente, tú también. Sale mal la vasija y ¿qué hay que hacer? Desarmarla, deshacerla y utilizar ese mismo barro para una nueva vasija. Fíjate que Jeremías dice, Le salía mal una vasija, ¿cierto? Y luego dice, Hacía otra vasija. De tal manera que yo no puedo seguir haciendo lo mismo y esperar que las cosas cambien. Hay que introducir cambios. Los amigos de Alcohólicos Anónimos tienen una frase que se dice de distintas formas. La que más recuerdo es esta. Si sigues haciendo lo mismo, seguirás obteniendo lo mismo. Las mismas causas producen los mismos efectos. De manera que yo no puedo esperar que mi vida cambie si sigo haciendo lo mismo. Para que haya un futuro tiene que haber cambios. Esta es la segunda enseñanza. Para que haya un futuro tiene que haber cambios. Por eso, llegar a ese futuro, ese futuro que seguramente Dios quiere abrir para mí, no es un acto de magia. No. No, no es simplemente perseverar repitiendo lo mismo. Por seguir con el ejemplo de aquel inventor famoso, Edison, él aprendió de sus errores. ¿Qué quiere decir? Que se dio cuenta, esto no funciona. Luego, ¿qué hay que hacer? Cambiar. Hay cosas que hay que cambiar. No todo hay que cambiarlo, pero hay cosas que hay que cambiar. El alfarero no cambió de barro, pero seguramente cambió en algo el diseño de su vasija. Entonces, si queremos que haya futuro, tenemos que estar dispuestos a que haya cambios. Mi experiencia, especialmente en el servicio de consejería a las parejas, mi experiencia ha sido que muchas veces las parejas, después de una gran crisis, logran salir adelante. Pero se les olvida esto que estamos diciendo ahora. Hay que introducir cambios. Si, por ejemplo, el origen del conflicto fue un lenguaje arrogante, un lenguaje prepotente, que a veces se da del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre. Si el problema fue del lenguaje, pues yo no puedo seguir hablando con esa prepotencia y pensar que las cosas van a estar bien en el matrimonio. No, solamente porque hubo unos abrazos y unos besitos y se dijeron que se perdonaban. No, tiene que haber cambios. Fíjate que esto nos lo enseña nuestra iglesia católica. Cuando nos habla del sacramento de la confesión, se dice que los pasos en el sacramento de la confesión son examen de conciencia, dolor de corazón es el segundo, propósito de enmienda. Ahí es donde entran los cambios. Entonces, ¿qué tiene que cambiar en mi relación con mi familia, con la pareja, con los hijos, con los amigos? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué tiene que cambiar en mis rutinas? A veces un pequeño cambio produce un gran resultado. He leído muchos testimonios de personas que haciendo ajustes en su horario han logrado resultados sorprendentes. Por ejemplo, no todo el mundo tiene la misma capacidad de trabajo a las mismas horas del día. Pero hay personas que han encontrado que si hacen lo más duro de su trabajo temprano en la mañana, el día entero funciona. Mientras que si se pierde la mañana y luego por la tarde o por la noche se intenta recuperar, ya no se recupera el tiempo. Es un ejemplo muy sencillo, pero es solo para decir que hay cambios que hay que introducir. A mí me asombra que muchas personas pasan por una situación económica compleja. Eso perfectamente puede pasar. Pero me asombra que muchas personas no examinan sus cifras, no las examinan, no hacen cuentas. Y claro, yo sé que vivimos tiempos duros y sé que hay muchas necesidades en muchas familias, pero uno tiene que hacer lo que uno puede. Y una cosa que uno tiene que hacer es sentarse y mirar cifras y mirar por dónde se va el dinero. Es sorprendente cómo pequeños cambios en ese orden financiero pueden llegar a tener resultados muy bellos. Las personas que saben aconsejar en estos temas, temas de dinero, casi nunca le dicen, creo que nunca le dicen a la persona que lleva una historia muy complicada de sus finanzas, nunca le dicen, sabe qué le hace falta, compre más lotería. Ese es el consejo que ellos nunca dan. Ese no es el consejo. El consejo de un buen asesor financiero siempre es, venga y miramos. Tal vez es un poco incómodo para usted, pero venga y miramos las cifras. ¿Se da cuenta usted que está gastando mucho dinero en esto? ¿Se da cuenta que está desperdiciando en esto? ¿Se da cuenta que usted no está haciendo un ahorro cuando podría hacerlo? ¿Se da cuenta que usted está comprando demasiado a crédito? Dicho sea entre paréntesis, todos los consejos económicos que yo he visto siempre dicen, crédito, no, no. Porque crédito significa regalar dinero a las instituciones financieras. Que no se disgusten conmigo los bancos, pero es un hecho. Si tú estás comprando todo a crédito, estás pagando todo lo que compras a un precio muchísimo más alto. Siéntate, haz las sumas y las restas y descubre cuánto, a cómo te salen las cosas. Reconozco que hay algunos, algunos elementos que hay que conseguir a crédito en ciertas circunstancias. No me tomes por un asesor financiero porque no lo soy. Mis conocimientos son ínfimos en esa materia. Pero yo sí te invito a que tú mismo hagas las cuentas. Porque hay que introducir cambios. Para que llegue un futuro, debes introducir cambios. Y la tercera y última enseñanza que quiero compartir a partir de este hermoso texto de Jeremías capítulo 18 es que algunos de esos cambios implican dolor. Hace mucho tiempo vi un video era una representación de este tema de la vasija de barro. Y no me acuerdo dónde fue porque fue hace mucho tiempo. Pero el hecho es que era como una caricatura. Y entonces la vasija, por ejemplo era un personaje un personaje animado. Sí, yo sé que esto es muy infantil pero es que a veces uno aprende así. Y entonces esa vasija tenía pues cara y tenía voz. Y cuando el alfarero fue a deshacer la vasija porque había que hacer otra pues vinieron las quejas los lamentos los gritos de la vasija que no quería que la deshicieran. O sea que hay una cuota de dolor también en esto. Hay una cuota de renuncia. Los cambios implican renuncias implican una cierta cuota de dolor que a veces a veces puede ser una incomodidad pero es que no es tan fácil el tema de las incomodidades. Mire hace poco me escribía una persona y me decía yo quiero ser predicador quiero ser predicador pero tengo un problema y es que a veces se me salen una cantidad de palabras sobre todo cuando estoy impaciente se me salen una cantidad de palabras y una cantidad de cosas es decir no sé dominar mi lengua. Fíjate lo que dice esta persona por una parte quiero ser un predicador y por otra parte no sé dominar mi lengua. ¿Crees tú que habrá un futuro para la predicación de esa persona si no aprende a dominar su lengua? Pero aprender a dominar la lengua no es fácil porque a todos nos puede costar trabajo a unos más que otros hay ocasiones en que uno siente que las palabras salen solas pero si tú no pasas por el esfuerzo que quizás es un esfuerzo doloroso de contenerte de hablar cuando estás mal dime qué predicador vas a ser entonces hay que pasar por el dolor es muy interesante ver como en esta época muchas personas están predicando el dolor como así están predicando el dolor en ningún gimnasio en ninguna escuela de fitness ningún instructor público o privado te va a decir que tu cuerpo todo el tiempo se va a sentir muy agradado y muy feliz de todo el esfuerzo no el cuerpo grita claro hay que tener medida y prudencia en estas cosas pero el cuerpo grita te dicen a ti que tienes que hacer tantas sentadillas o que tienes que hacer tantas algunos llaman a eso lagartijas no esas flexiones de pecho tienes que hacer tantas y los músculos dicen hey Nelson que te pasa que te pasa que estás haciendo porque haces eso hay que pasar por el dolor entonces quedémonos con esas tres lecciones si hay esperanza el futuro es posible hay que introducir cambios y varios de esos cambios nos van a costar trabajo incluso nos van a producir dolor pero si estamos en manos del alfarero si Dios está haciendo su obra en nosotros démosle permiso de que la haga completa y perfecta cuando Dios hace su obra al final lo único que podemos decir es lo que dijo la santísima virgen María proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava la humillación la humillación de su esclava